Sí, la verdad creo que para lo que hizo el equipo merecía algo más, para mi punto de vista. Como bien dice, arriba en el marcador, después en el momento que se lastima al Chuleta, perdimos el control en los momentos, y en eso lo aprovecharon bastante bien ellos. Y después lo que hablamos, retomamos la seguridad, empezó el equipo a generar otra vez jugadas de gol, por ahí unas dos o tres para mí bastante claras, y las expulsiones, creo que ninguna de las dos se merecía haber salido por doble amarilla, entonces nos perjudicó totalmente, el equipo luchó, peleó, pero bueno, pues ya, contra el árbitro es muy difícil.